¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén muy bien, la última vez era pelirroja Ahorita soy castaña No se puede ver, no se puede apreciar muy padre mi look nuevo Porque... Por la blusa, café Pero es un café muy bonito Este... Es que está dando el sol, chavos Pero bueno Y... Aquí lo ven, ya lo tengo un poquito más largo Estoy súper feliz por eso Este... Es el nuevo look Es el look que voy a traer todo el 2013 Todo el 2013 nada más Y pues bueno, este... Hay un salamero viéndome a ver qué hago Sí, me estoy... Estoy tomando un video Este... Entonces, bueno Les quiero agradecer a todos por sus likes Ahorita voy a... A mi casa porque ahí tengo a mi novio Porque mi novio está enfermo Y este... Y este... Vamos a ir a buscarla ahorita A ver qué... Qué novedad Y vamos a hacer unos... Unos mandados Este... Entonces, bueno Me la pasé súper bien Me la pasé en la playa Me fui a Playa del Carmen, México La pasé increíble Este... Pues azul Todo el mar Y muchas cosas, ¿no? Este... Paso saludando rapidísimo Vamos a tener más videos Y más cosas Aguántenme A que... A que me... Me estabilice De mis vacaciones Les quiero mucho Y les mando un abrazo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!